Buenas noches, yo soy Alberto, gracias por venir, arrancamos con Escúchame. Solo digo la verdad, quiero levantar tu mente, escúchame, entrame mi corazón de amor, preciso, todo el amor. Sabes que no sé sonar, quiero levantar tu mente, mira, escúchame, pensaré que tu relación estará sin amar. Sabes que no sé sonar, quiero levantar tu mente, mira, escúchame. Sabes que no sé sonar, quiero levantar tu mente, mira, escúchame. Sabes que no sé sonar, mira, escúchame. Mira, 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 mira. Sabes que no sé sonar, mira, escúchame en tus ojos, mira. Sabes que no sé sonar, mira, escúchame en tu forma de ser. Oh yeah, escúchame.